Esta noticia es presentada por Refrisur, la casa del aire acondicionado. La entidad binacional y asireta, a través de la empresa tercerizada Consorcio Costero Paraguayo, ha repuesto en su totalidad los cables que fueron hurtados en el sector que conecta el barrio San Francisco de Cambureta y el Estadio Villa Alegre de Encarnación. Cabe señalar que esto... Sí, esta es una obra que inició en el año 2019, la cual culminamos en el año 2022. Y por contrato nosotros teníamos un periodo de garantía donde deberíamos cubrir el buen funcionamiento de todo lo construido. Lastimosamente, desde el año pasado, en diciembre aproximadamente, empezaron a haber hurtos de cables, lo cual dañó el transformador principal que tenemos acá en la zona y se perdieron más de 1.800 cables que alimentaban los artefactos de iluminación. ¿1.800 metros sería? Sí, 1.800 metros de cables subterráneos. ¿Eso ocurrió antes de que ustedes entreguen incluso el árbol? Sí, ocurrió durante el periodo de garantía. Ahora ya se cumplió ese periodo, nosotros dejamos nuevamente al 100% la obra, con las mismas condiciones que están en el contrato, y ya vamos a proceder a la entrega a la entidad binacional de renta. ¿Los cables volvieron a ser subterráneas, ingeniero? Sí, en las mismas condiciones, en las mismas medidas, en las mismas dimensiones, y los mismos metrajes, vamos a decirle. Hicimos unos trabajos adicionales ya en cada registro, como para evitar que eso se vuelva a hurtar, lo cual entiendo que no va a impedir, pero por lo menos va a crear una dificultad a las personas que se dedican a esto. Y ya deberíamos también tomar medidas como ciudadanos, también pedirle a las autoridades que nos podamos ocupar de este sector tan importante, tanto para Camionetada como para Encarnación, ya que conecta al estadio y le da una salida alternativa a Camionetada, hacia la ruta sexta, para cuidar, para que esto quede iluminado, quede seguro, porque aparte de circular vehículos, viene gente a hacer su caminata, sus actividades deportivas, y utilizan, como ya mencioné, como salida a la ruta sexta, una ruta tan importante de nuestra región. ¿Cuál fue el tramo? ¿De qué punto hasta qué punto intervinieron ustedes? Desde el barrio San Francisco hasta la gradería sur, vamos a decirle, detrás de la gradería sur, son mil metros de tramo lo que intervenimos, incluyendo este puente, que tiene 13 columnas metálicas con sus artefactos, iluminación, los grandes y los pequeños que son para el caminero peatonal. Nosotros esos 1800 metros aproximadamente tuvimos un costo de 300 millones nuevamente para volver a reponer, tanto material como mano de obra. Ese fue el daño que tuvimos y ahora ya volvimos a reponer por nuestra cuenta propia. Y eso, como les comenté, vamos ya a hacer la transferencia, tanto a la ANDE como a la ENDIAN. ¿Se va a hacer lo inmediato? Sí, lo antes posible, para que ya también las autoridades se hagan cargo de este trabajo. Cabe señalar que esto devuelve la seguridad y coopera para el hermosamiento de la zona.